Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Lo Es Porque Quiero 2014. Bueno, no, hoy empezamos un nuevo año de Lodoy, ni siquiera con mucha gente compartiendo. Ojalá nos vayamos así como siempre, afortunadamente ha sido. Y antes, como siempre es tradición antes de empezar aquí con Sergio, contarles que esta semana, el jueves, viene una gran amiga de Lodoy. Y es la tercera charla que da, que es Mariana Álvarez. Ella es diseñadora visual, especialista en tipografía. Y siempre habla de algo distinto. Esta vez, ella quiere que diga que ella no es una experta en el tema. Ella simplemente es una consumidora preocupada. Y se llama 8 preguntas que debes hacerte para ser un consumidor responsable. Entonces, eso es el jueves aquí en Lodoy. Y el día de hoy, ábrelo de Hoy Porque Quiero en este año, Sergio, otro gran amigo de Hoy Porque Quiero, ya dio una en el viejo Calle 9, que había partido de Colombia y no fue nadie. Sí, lo que es. Mentira, fue poca gente. ¿No lo ves que fue como el primer mes, el segundo mes? Sí, algo así. Pero bueno, hoy lo tenemos con algo parecido y se llama Aspectos Básicos de la Industria de la Música. Y él es abogado especialista en Derechos de Autor. Muchas gracias, hermano. Bueno, buenas noches. Para mí es un honor estar acá. Siempre me encanta hablar en estos espacios, sobre todo apoyado por las tecnologías que hacen que el discurso se difunda mucho más rápido, mucho más amplio, mucha más gente. La vez pasada que he hablado, eso fue en el año 2011, hablé de la otra orilla prácticamente. Las personas que me conocen, los poquitos que acá me conocen saben que yo más bien soy rockero, tirando más bien como metalero. Y pues, como dice el dicho, el que no quiere caldo le dan dos tazas. Y pues hoy en día trabajo con la industria de reguetón. Bueno, de todas formas ha sido una experiencia trabajar con esto. Me he dado cuenta que pues entre los gustos, los colores y que es un fenómeno mundial que es incomprensible para mí desde el punto de vista estético, lo que sea. Pero que desde el punto de vista de la industria de la música es, pues yo siempre hubiera querido digamos haber trabajado con, qué sé yo, con Pink Floyd o con Los Beatles o en los años 60, pero trabajo con lo que hago y me he dado cuenta que todo el mundo hace las cosas con mucho amor también. O sea, muchos amigos, gente de sellos musicales, sellos muy cercanos y muy queridos por mí, como es Series, ¿sí? Por ejemplo, Series Media, que hemos conocido por algunos de ustedes acá, que son amigos míos, sí, tienen la facilidad de decirme como qué va vendido, no sé qué más tal. Yo les explico que primero que todo yo estoy trabajando y segundo que me he dado cuenta que realmente las personas todo lo hacen, o sea, desde la canción de Yankee, La Gasolina o en fin, sí, se va por allá, la infinidad de las canciones de reggaetón la hacen con mucho gusto y con mucho amor y que se sienten muy orgullosos de lo que hacen. Entonces, yo pasé una posición también muy parecida, es decir, yo no soy Dios o pues yo no tengo la verdad absoluta sobre esto, pero he aprendido mucho en ese ambiente. Dentro de eso, pues, empezó trabajando con el reggaetón, me di cuenta que la música, pues, es un negocio que una vez se maneja organizadamente es una empresa como tal, ¿sí? Y produce desde... para vivir a millones y millones de dólares. Caso, por ejemplo, Shakira, caso, por ejemplo, Michael Jackson, etcétera, que son... O, por ejemplo, el fenómeno del rap, que en su momento fue visto de la misma forma como es visto el reggaetón por muchos de nosotros. Cuando surgió el rap, la gente decía, no, eso no es una música, eso no sé qué. Y hoy en día, por ejemplo, Puff Daddy es uno de los músicos más ricos de la historia. Tiene más de... su patrimonio personal son más de 500 millones de dólares. O sea, es una empresa... él es una empresa que produce muchísimo dinero y además produce otros artistas como, digamos, Jay-Z, el esposo de Beyoncé, pues, produce a Rayana, produce a muchas otras personas. Y entienden el negocio... entienden eso, la música como un negocio. Entonces, primero que todo, pues, esta presentación... yo me comprometí a hacer realizar la presentación para una fecha muy incómoda para mí, porque esta semana estamos trabajando en un video de unos artistas de Puerto Rico, con un... como le dicen ellos, un unte, con un artista muy reconocido de acá de Medellín. Y han tenido muchísimo, muchísimo trabajo, pues, principalmente porque estamos haciendo un video musical. La industria de la música no solamente comprende, pues, el máster o la composición o la... o la letra dentro de eso, sino ahora, pues, también migra al video, ¿sí? Que por sí le voy a explicar que es que es uno de los mayores fuentes de ingreso que existen en este momento para los artistas. Entonces, pues, prácticamente hice una presentación muy concreta, sin embargo, vi que se me salquearon partes por fuera. Entonces, antes de entrar en una conferencia, quiero decirle, digamos, que si usted no tenga, digamos, no esté ganando los millones de dólares, o no esté ganando, pues, ni siquiera para sostenerse, pues, con él, es muy importante que tenga en consideración esta página, la página de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Ustedes la buscan en Google, perdón, la buscan en Google y buscan el registro virtual de las obras. Por medio del registro virtual, ¿ustedes qué hacen? Se van a ahorrar muchísimos dolores de cabeza al momento de probar que algo es suyo y de nadie más. ¿Sí? Sobre todo, pues, eso también es importante para los artistas que son artistas independientes, en los cuales muy seguramente ellos son los dueños de los másters, porque hace unos años, digamos, para unos, tener un disco era una cosa que uno tenía que ir o a fuentes o tenía que ir a una disquera para que lo grabaran. Hoy en día, pues, se puede grabar uno hasta con aparatos de muy alta tecnología en la misma casa, grabándose con sonido semiprofesional, prácticamente. O, inclusive, mejor, pues, yo no quiero andar como en esas cosas, porque no es mi tema de desperticia. Entonces, siempre, todo lo que hagan, cualquier cosa que hagan, que sea de ustedes, regístrenlo en la página de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Ahí están todos los, o sea, está, usted agrega el MP3, pone los autores, quién fue el autor de la letra, que fue el autor de la música, y con eso usted tiene el certificado con el cual usted, frente a cualquier tipo de problema que se pudiera presentar, lo saca y dice, es que esta obra es mía. Y es una prueba, pues, sumaria, una prueba que se puede presentar ante un juez en caso de cualquier inconveniente. No sé si de pronto vamos avanzando y me hacen las preguntas al final, o como ustedes quieran, ustedes me dirán, o si tienen preguntas hasta acá. Seguimos y desde el final, listo. Entonces, ¿me ayudas ahí, por favor? Bueno, el equipo, cuando entonces ustedes ya registran su obra, etc., y ven que ustedes están teniendo todo, que se están teniendo, pues, el proyecto musical se está volviendo una empresa, lo que ustedes deben buscar es un manager. Un manager se convierte en una persona que, primero que todo, les va a ayudar a ustedes a solucionar, pues, lo principal de un músico es, usted no tiene que preocupar por los negocios como tal, sino necesita una persona de mucha confianza que le ayude a que todo vaya tranquilamente, ¿sí? que ya, digamos, en conjunción con nosotros, con los otros miembros del equipo, ya tengan ciertos procesos establecidos y que, digamos, se encargue, por ejemplo, es muy cómodo para un músico negociar un toque porque le van a decir, ah, pero rebajame, no sé qué más, tal. Le entregan esas funciones al manager, yo no negocio eso, yo tengo mi manager y se quitan un peso de encima al punto en que, pues, les pasa que todo ese tipo de cosas, digamos, el contacto con el empresario, el momento de, digamos, de contactarse con otros artistas, etc., pues, les puede hacer la vida mucho más fácil. Además, pues, muchos de ustedes ya sabrán, pues, que el manager hace muchísimas otras cosas, hay grupos que tienen varios managers, tienen managers de tour, un manager que se dedica no más a conseguir negocios, otro manager que se dedica no más a usted hacerlo sentir bien y que le traigan su trago, que su camerino se vea como a usted le gusta, que los sitios en los que usted toque sean de determinadas características, etc. Ese es el trabajo, pues, principalmente del manager, entre muchísimas otras cosas, pues, tratándolo muy por encima acá. Como ustedes van a estar facturando, la ley colombiana permita que, si usted, bueno, usted ya es una empresa, si usted factura más de 110 millones de pesos, a usted ya le toca declarar renta, ¿sí? Por lo cual, pues, eso pasa. Cuando usted está trabajando y constantemente está vendiendo toques a 10 o a 20 millones de pesos, en un momentico pasa ese umbral y le toca declarar renta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted pasa de régimen simplificado en su régimen tributario frente al Estado y le toca empezar a declarar renta y pasa a ser régimen común. ¿Qué pasa? Usted tiene que, entonces, tener de la mano un administrador o un contador. Por lo general, me gusta mucho la figura de un contador. Si usted es bueno para administrar sus propias cosas, simplemente, pues, administra y le entrega al contador todos los ingresos que hubieron y todos los gastos que hubieron en el mes y el contador los aterriza en la contabilidad de lo que se llamaría su empresa, ¿sí? Sea panorama, sea música corriente, bueno, hay miles, infinidades de grupos acá que si usted los ve así, entonces, tienen que empezar a manejar eso. Además de eso, eso lo trato más adelante, pues, usted tiene que crear algún tipo de forma asociativa y sobre todo si hay varios miembros, pero eso lo vamos a hablar más adelante, ¿sí? ¿Con el fin de qué? De tener las cosas claras. Ustedes, lo principal para un músico, en cualquier momento es, o sea, que usted esté tranquilo, que usted está trabajando para hacer, como dicen en el mundo del reggaeton, palos, ¿sí? Que son canciones muy exitosas. Y hacen lo que más le gusta a usted, que es hacer música, ¿sí? Pero usted tiene la tranquilidad que usted está en orden con sus impuestos, que usted está, su dinero está siendo administrado de tal o cual manera, ¿sí? Por ejemplo, tales ingresos, tuvimos tales gastos, necesitamos una guitarra, una batería nueva, necesitamos unos mezcladores, todo eso, y todo eso esté muy asentado en la contabilidad y que les presenten un informe en que se está gastando la plata, ¿sí? Eso le da mucha tranquilidad al músico, sobre todo cuando el músico está produciendo bastante dinero. También, pues, digamos, si no todo se va en reinversión, pues, existen grandes márgenes de utilidad. O sea, los márgenes de utilidad, entonces, empiezan a decir cuándo, cada cuánto hay repartición de utilidades al interior de la figura jurídica, sea del grupo o sea de la empresa unipersonal que hay para el músico. El abogado es otro miembro del equipo que es muy, muy, muy importante, es muy importante, y no lo digo porque yo sea abogado, sino porque realmente, y sobre todo tiene que buscarse un abogado que no tenga conflicto de interés, si, digamos, si, por ejemplo, si yo he trabajado para discos fuentes y usted va a entrar a una negociación con discos fuentes, yo lo primero que hago como abogado, pues, no todos lo hacen, pero muchos, como yo lo hacemos, yo le digo, yo tengo un conflicto de interés ahí porque ellos fueron, ellos han sido clientes míos, ¿sí? Y yo puedo entrar a favorecerlos a ellos y a ustedes en la negociación, y entonces mis consejos, pues, mi orientación profesional no va a ser como tan imparcial porque yo también tengo ciertos intereses en la otra empresa. Tiene que ser alguien que no haya trabajado con ellos y que les, primero, digamos, inicialmente ustedes, ¿qué necesitan? Necesitan unas formas, no me molo así, es que eso, pues, los abogados que me estén escuchando me van a matar, pero, digamos, ustedes pueden tener unos formatos en los cuales ustedes venden un show donde simplemente llenan los espacios conforme a lo que ustedes desean, los valores, etc., y venden su show y está todo por escrito. Hacen una canción, digamos, hay una canción que se hizo entre Calavera, La Popular y otro grupo, entonces se hace esta canción, pertenece 50% a Calavera y 50% a esto, etc. Se puede tener ya esos formatos, pero cuando uno está en el mundo de la música se presentan infinidades de negocios cuando, sobre todo, el producto está caliente, caliente, como se dice, pues, en inglés le dicen hot, ¿sí? Es, a usted le surgen, digamos, combinaciones con otros artistas a cada momento, lo llaman de otros sellos, etc., entonces, digamos, ustedes pueden empezar a hacer todo eso sin la orientación de un abogado, pero entonces ustedes nunca van a tener claridad sobre qué es de ustedes y qué no. Además, al momento de la negociación ustedes, digamos, pueden decir, bueno, yo hago esto con este sello, y el sello dice listo, y vamos con los derechos patrimoniales de autor, 50% de ustedes, 50% de nosotros, etc., pero, digamos, no existe contrato firmado, es algo que va a ir en contra, pues, de los intereses del artista, entonces, digamos, al abogado, pues, si no hay un flujo de caja suficiente para pagarle o, digamos, se le puede trabajar, digamos, sobre porcentaje, digamos, este negocio vale tanto y le pago yo a usted el 10% sobre esto y colabóreme con eso. Hay algunas personas que trabajan así y puede serles de mucha utilidad, como hay otros que simplemente tienen su abogado de cabecera y, pues, también prácticamente trabajan así. Y ya después, digamos, el equipo, la última parte del equipo sería como la agencia en el cual, digamos, vuelvo al tema del reggaetón, es un fenómeno mundial, ¿sí? Entonces sale J Balvin en la propaganda de AKT, ¿sí? A él por esa propaganda de AKT no sé cuánto le habrán pagado, pero eso habrán sido muchísimo dinero, y posiblemente, digamos, y eso todavía no se encuentra como muy bien formado acá, pero en Estados Unidos, por ejemplo, las marcas consultan, digamos, si necesita un artista con tales y cuales características para vender este producto. Y entonces las agencias dicen, tengo a estas personas, a estas personas, a estas personas, y hacen el acercamiento entre el artista, bueno, entre el manager, pues, porque siempre se negocia es con el manager, ¿sí? El manager y la marca y las agencias cobran un porcentaje por esas, por esas, digamos, por esas colaboraciones. Entonces, necesito un artista joven que se vea aquí así, y aquí así para esta comercial de motos AKT, ahí se lo tengo, ¿sí? En este caso, muchas veces en Colombia, pues, se da el hecho de que posiblemente AKT, por ser aquí mismo en Medellín, contactan al manager del artista para firmar el contrato, etc. Y muchas veces los managers mismos están en plena capacidad, pues, de entender el negocio y de saber que ahí se va a negociar, digamos, posiblemente ya, pues, el manager ya tiene organizado la parte de contadoría y la parte legal, y entonces el abogado, el contador, bueno, recibe la plata, la ingresa, se la legaliza conforme a lo que es, pues, la administración, y el abogado le va a decir, bueno, ¿por cuánto tiempo va a hacer usted la imagen de la marca? ¿Por qué territorio? ¿Cuánto se le va a pagar? Si hay, si lo ustedes muestran en comercial internacionalmente, deben pagar a esto adicional, etc. Entonces, esa es como otra parte muy importante dentro de lo que sería la empresa musical de un proyecto musical exitoso, digamos, a nivel de la industria musical. Los contratos discográficos. Yo, como en la primera vez, digamos, siempre me opuesto como mucho a los contratos discográficos, por las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, por las facilidades de autopromoción, porque ustedes saben que, por ejemplo, Justin Bieber se autopromocionó por YouTube y se volvió la estrella mundial que es, pero Justin Bieber en este momento tiene un contrato discográfico. Entonces, ¿por qué firmar un contrato discográfico? Porque el contrato discográfico muchas veces tiene muchas cosas buenas. ¿Cómo? También hay veces que no funciona muy bien. Eso depende de la forma como usted negocia. Para eso usted arma su equipo. Usted tiene el abogado que le entiende el contrato y tiene un manager que también está pendiente de que el abogado trabaje bien, todo eso, y usted tiene su comunicación y su entendimiento con su manager. Entonces, un contrato discográfico no es necesario, pero muchas veces es importantísimo, sobre todo cuando una discográfica invierte en el proyecto musical con dinero. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo ser usted solo que usted ser un fenómeno mundial en el cual una discográfica está invirtiendo millones de dólares en usted, en promoción, en imagen, en videos, en muchas cosas. Entonces, en el contrato discográfico, eso puede ser una conferencia por sí sola. ¿Sí? Pero voy a tratarlo generalmente. ¿Qué se habla? ¿Quién es el dueño de los masters? ¿Quién es el dueño de la grabación? ¿Sí? Depende del negocio. ¿Sí? Si Sony está invirtiendo 10 millones de dólares en usted por el disco, Sony le dice yo, los masters no son suyos, son míos. Usted sigue siendo dueño de la letra y de la música, pero yo soy dueño de la grabación. ¿Sí? Entonces, cada que la música se presente, etcétera, usted le paga Psycho por interpretación, por interpretación, por letra y por música. pero no le paga por el fonograma. ¿Sí? A Simpro, Psycho de Simpro, pues, que ya vamos a entrar a hablar acerca de eso. Durante mucho tiempo, pues, de mi carrera como abogado de derechos de autor, yo siempre satanicé mucho, digamos, a Psycho de Simpro, con razón, ¿sí? Porque han obrado muy mal, porque Psycho de Simpro es una entidad que recauda 40 mil millones de pesos al año y muchos autores que suenan todo el tiempo, o sea, uno los ve en diciembre, suenan en todas las cantinas, por ejemplo, sobre todo los autores populares, ¿sí? Que, uno dice acá, el grupo de los, de estos muchachos que están sonando, tal, pero cuando la gente suena de verdad, la gente de Vallenato, la gente de música popular, Robert Foycardi, etc., que eso suena en todas las, en barrios populares, todo eso, y ellos recaudan todo eso. Ellos, pues, a las familias, a los cautavientes, pues, a los herederos de los artistas, si ya están muertos, etc., muchas veces no les llega nada, o al artista mismo, como el caso, a mí siempre me gusta mencionar el caso de Wilson Chopper, en aquel, se paraban a las escaleras de Psycho, a pelear, a pelear con Psycho, porque no les llegaba plata, salieron una canción, pues, que eso aparecía en todos lados, internacionalmente, un fenómeno mundial de la cumbia, sí, como es la bollera colorada, por ejemplo, sonando en todos lados, y que Psycho le decían no, ¿por qué no les llegaba plata? Porque Psycho tiene un enredo con eso, y por eso, ha sido intervenida muchas veces, y ha sido sancionada muchas veces por el gobierno, sin embargo, pues, no vislumbró una solución clara a la vista, en ese respecto, porque, primero que todo, pues, nosotros en algún momento, con un primo, pues, teníamos un bar, etcétera, yo me daba cuenta que, pues, digamos, las listas que nosotros presentábamos, de lo que nosotros tocábamos, no, ahí casi ninguno era socio de Psycho, y eso eran, digamos, 500, 600 mil pesos al año que nosotros pagábamos, y que seguramente a ninguno de ellos, de los que nosotros poníamos, le iba a llegar, ¿sí? Entonces, esos son dineros que quedaban ahí como en administración de Psycho, que no eran muy claros, entonces, por eso, digamos, ahí, pues, digamos, la parte del abogado les puede ayudar, pero, también, pues, la constitución de lo que ustedes, serían, usted mismo constituir una editora, de lo que es su propio, su propio catálogo musical, pero ya lo vamos a hablar más adelante, entonces, el contrato discográfico, digamos, no es necesario, yo conozco artistas que ganan millones, de verdad, se gana por ahí fácilmente 2 millones de dólares al año, fácilmente, sin tener contrato discográfico, pero también conozco artistas que ganan 10 millones de dólares, teniendo contrato discográfico, ¿sí? o hay artistas muy grandes también que se ganan los 10 y no lo tienen, entonces, eso depende de la conveniencia suya, o sea, usted necesita dinero para hacer promoción, ¿sí? porque primero usted tiene que sonar, si usted no suena a quien, o sea, a donde se produce la onda de que todo el mundo vaya a verlo, etcétera, ¿sí? a no ser que usted sea un fenómeno mundial como los Rolling Stones o algo así, ¿sí? que ya pasaron por todo esto, o sea, yo ya estaba allá, ¿sí? pero cuando usted no, usted no le ha entregado mensaje al público, ¿sí? acá como le llaman, y eso no lo sostengo pues a nadie, en ningún lado, acá le llaman vulgarmente La Payola, ¿sí? La Payola, que es que tú tienes que pagar para sonar en radio, ¿sí? y eso se aplica muchísimo, pero como digo, no lo sostengo, no lo sostengo, ¿sí me entiendes? o sea, es algo que pasa por debajo de cuerda, donde dicen, bueno, yo tengo este artista, esta canción está muy pegada, y cuadran con la gente para que suene, digamos, tanto en emisoras como en redes, y hay redes que payolean, ¿sí? que tienen, digamos, comunidades electrónicas, comunidades de reggaetón, comunidades de rock, donde dice, suélteme esta canción constantemente por ahí, le pago tanto, ¿sí? eso es promoción, promoción, entonces, ¿y cómo se logra eso? Teniendo o un respaldo de una discográfica, donde lo invierte a usted, o usted siendo muy organizado con la plata de sus toques, con la plata de las camisetas, lo que sea que usted esté vendiendo en sus toques, porque usted tiene que vivir de algo, ¿sí me entiendes? Si usted es un músico profesional, usted tiene que estar viviendo del proyecto, ¿sí? Si no, es un músico profesional, pero no vive de eso, y pues, no, o sea, no estamos entendiendo la música como la industria que es, y como si la atienden muchos otros grupos, y eso no tiene nada que ver con que sea bueno o sea malo, o sea, como les dije al comienzo, yo no entiendo por qué ciertas cosas son unos fenómenos mundiales, y otras no, entonces, bueno, los aspectos generales del contrato discográfico, también hay una parte muy complicada, que, pues eso sería ya más una conversación para abogados, nos lleva a ver una conversación muy, muy profunda de lo que son los derechos, los derechos, digamos, las discográficas hoy en día, están, perdón, están ofreciendo contratos 360, que significa que cubre absolutamente todos los, las áreas de su, digamos, que se encargan de su merchandising, de licenciar su marca, administrar sus canales de distribución de comunicación pública por video, entonces son los dueños de su canal de YouTube, etcétera, ese tipo de derechos, ahí está la habilidad que ustedes tengan con su abogado y con su manager, de lograr detener a esa persona, que es el sello discográfico, que está invirtiéndonos ustedes, para decir no, nosotros no vamos a soltar eso por esa plata, yo sigo siendo dueño de mi YouTube, por ejemplo, eso se presenta muchas veces, dicen listo, ustedes son los dueños del máster, y sobre tantas ventas digitales, ah bueno, eso era otra cosa, inicialmente a las discográficas no les interesaban las ventas digitales, les interesaban las ventas físicas, hoy en día les interesan más las ventas digitales que las ventas físicas, y la comunicación pública por video, que eso, pues conozco un caso específico de un grupo de acá de Medellín, que tuvo, tiene el video más visto en Latinoamérica, que son 150 millones de visitas, y ha producido esa canción, cerca de mil millones de pesos no más en YouTube, entonces como la va a soltar uno así no más, porque me dio 10 millones o algo así, entonces ahí ya va como la negociación con quien está invirtiendo en usted, si es el sello discográfico o la disquera, pues que hoy en día en la industria de la música se han vuelto como unos híbridos, ya no son como la discográfica solamente hace esto, la editora solamente hace esto, tal, no, ahora como la industria se transformó completamente, ahora se han vuelto unos híbridos, y por eso surgen contratos como el de 360, que es un contrato donde ya son dueños de casi todo, y sé de ejemplos de artistas muy grandes que les pasa eso, o sea, dicen, bueno, usted es un pelado muy talentoso, vamos a pagarle 10 millones de pesos al mes, de aquí a 10 años, y todo lo que usted produzca es de nosotros, ¿sí? y es un contrato, ustedes podrán decir, ah, es que eso nos tumbaron, no hay que más, tal, como hace poco salió Rubén Blas a decir que era que, que la afania le ha robado, tal, no sé qué, nada, ellos hicieron un contrato, y en la ley es, o sea, el contrato es la voluntad de las partes y eso se respeta, ¿sí? Entonces, entonces, pues eso es algo como que por eso existe el equipo, ¿sí me entiende? Usted es un músico, usted no las sabe todas, usted necesita, usted necesita seguir creciendo, entonces necesita como tener ese equipo de personas que le vayan aportando a su carrera, si su proyecto musical es, va creciendo y va yendo como así a esa dirección. Otra parte que hay que hablar ahí, digamos, serían las regalías, la regalía suya, la regalía del productor musical, por ejemplo, muchos productores musicales exigen el 6 o el 10%, los que más exigen, digamos, ¿cómo es que se llama ese productor musical, el que le hizo el último álbum a Black Sabbath, Rick Rubin, él exige el 10%, ¿sí? Pero él es un productor musical que le ha hecho, pues, los éxitos, más éxitos a JC, a Vistie Boys, creo que el álbum negro de Metallica es producido por él, ¿sí? Entonces, ya ahí entran otras personas que llegan y dicen, bueno, ustedes son unos artistas muy buenos, pero yo les voy a producir el álbum y yo soy el productor musical de ustedes, o para este proyecto, ¿sí? y ahí entra otra negociación, a lo cual también tiene que estar su abogado, que su abogado tiene que entender muy bien qué es lo que está pasando ahí, ¿sí? Porque no puede ser un abogado que sepa de otra cosa, ¿sí? Tiene que haber un abogado que sepa de eso. ¿Pasamos? Bueno, las, como les dije, los sellos, las empresas discográficas, etcétera, antes existía la discográfica, la editora, el distribuidor, porque debía distribuir todo físicamente, etcétera, hoy en día todo eso se fusionó en uno solo, entonces, si ustedes se han dado cuenta antes, había miles de sellos y de disqueras, y hoy en día la industria de la música, pues, grande en el mundo está controlada por cuatro, ya no por cinco, sino por cuatro grandes, SM, Sony, Universal, y creo que Warner, no me acuerdo, pues Warner, sí, cuatro controlan a miles, que existían, que existía Asylum, existía Columbia, existía Atlantic, existía Fania, existía, pues, existía todo eso, ¿sí? Entonces, eso se volvió un híbrido, entonces, pues, ¿qué pasa? Una de las partes que uno siempre tiene que tener en consideración, cuando usted esté firmando su contrato discográfico, es la parte de la editora, la parte de la edición, ¿qué hace la editora? La editora administra los derechos de sus canciones, o sea, todo su catálogo, y entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos son los mayores socios de las entidades de gestión colectiva de derechos de autor, por ejemplo, de Saico y de Asimpro, ¿sí? Saico, Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Asimpro, Sociedad de Intérpretes y Productores Fonográficos, ¿sí? Entonces, ellos son los socios mayoritarios de esa empresa, entonces, ellos están allá y dicen, bueno, muéstrame a ver los listados, etcétera, tal, entonces, muchas veces, digamos, por eso muchas veces, Juan y Shakira, etcétera, les convienen, tanto por promoción, como por administración de su música, porque ellos, al controlar las entidades de gestión colectiva, como son Saico y Asimpro y la organización Saico y Asimpro, que es la mandataria de las dos organizaciones que se encarga de recaudar, le hacen una mayor gestión, entonces, digamos, usted está produciendo 10 mil millones de pesos al año, no, tanto no, pero, digamos, 2 mil millones de pesos al año de todo lo que usted ha sonado, hacen que efectivamente ese dinero le llegue a usted y le cobran un porcentaje, y eso es algo que, digamos, uno como artista, a mí me llega eso, yo les pago su 20, su 10 o su 15%, que valga ese trabajo, porque no es un trabajo fácil, no es un trabajo fácil como estar, no permite que la entidad de gestión colectiva lo robe a uno, ¿sí? Pero usted también lo puede realizar, usted también puede ser una editora, usted puede volverse una editora, una editora administrada en Saico, por ejemplo, ¿sí? Si tiene menos de mil obras, si usted ya puede ser una editora asociada y tiene más de mil, ¿sí? Otra cosa, si ustedes están sonando muchísimo en radio y en televisión, lo más aconsejable, y esto me voy a retractar acá, como lo he dicho, por más de 8 años que llevo trabajando con el derecho a doctor, si usted está sonando mucho, es bueno que usted lo administren, o sea socio de una entidad de gestión colectiva, ¿por qué? Porque si no, ¿quién le va a hacer los recaudos a usted, digamos, de lo que usted suena en radio? ¿sí? O, y en eso también pues, entonces usted tiene que tener que su abogado y su manager se entiendan, que cada toque, usted firme la planilla de Saico, ¿sí? Que le hacen, usted firma, digamos, en, ¿cómo se llama este? En altavoz, allá hacen firmar la planilla, etcétera, pues yo no sé si, si, hay veces que uno puede saltarse esas cosas, pues, pero, pero cuando, digamos, usted está sonando, va de feria en feria, de feria en feria, de feria en feria, vendiendo toques, que es su principal, eh, fuente de ingreso, ¿sí? La principal fuente de ingreso hoy en día de los artistas es los, es las presentaciones, ¿sí? Pero, usted sobre eso, usted además, ellos cobran un impuesto de comunicación pública por cada vez que usted se presenta, si a usted mismo se la van a remunerar ahí, cada uno de esos empresarios, bien, pero muchas veces, digamos, cuando usted ya está trabajando a un ritmo tal, pues, el editor mantiene la administración de cada una de las planillas tanto, esto me corresponde tanto, y con la editora, o usted mismo, va y le solicita el pago de esos dineros, ¿sí? Y así, pues, también para los intérpretes, y etcétera. Bueno, pasamos. Entonces, por ejemplo, por lo general lo que pasa es que, digamos, si uno es solo, y yo mismo hago mi música, etcétera, bueno, todo es mucho más fácil, pero cuando es un grupo musical, las cosas se complican, y sobre todo es que, digamos, cuando no hay plata, pues, todo está bien, pero cuando hay mucha plata, siempre se complican las cosas. Entonces, primero que todo, ustedes tienen que pensar, ustedes, ¿qué son? Y lo principal, digamos, por ejemplo, es, nosotros, ¿qué somos? ¿Tenemos una empresa? ¿O tenemos una sociedad de hecho? ¿O qué? ¿Sí? Hoy en día, y muchos de ustedes lo sabrán, existen las SAS, ¿sí? Sociedades de Acciones Simples, tal, se organizan, dicen, a cada uno de los miembros le corresponde un tal por ciento, hacen unos estatutos donde, establecen cuál tipo de asociación tienen ustedes ahí, y ya por lo menos tienen las cosas claras, ¿sí? También dentro del contrato de asociatividad del grupo, deben poner, ¿qué pasa si alguien se retira? ¿Qué pasa con su porcentaje del grupo? ¿Qué pasaría con las regalías recibidas a futuro? Por los, por los, por, digamos, por las interpretaciones, o por las, o por las veces que suene el disco en determinados lugares, o porque, digamos, para la propaganda de Nike, nos contrataron para poner esta, esta canción de nosotros, si nos pagaron mil millones de pesos, entonces el otro que salió del grupo va a brincar, ¿sí me entiendes? Todo eso tiene que estar muy específico en ese contrato. Y además, ustedes tienen que asegurar el nombre, el nombre, la mejor forma de asegurarlo es por medio de un registro de marca. Para un registro de marca también es importante que el abogado también lo haga, ustedes pueden hacer el registro de marca ustedes mismos, pero ¿qué pasa? el registro de marca es un proceso donde a ustedes se le puede oponer tanto un tercero como la oficina, y si a ustedes se le opone cualquiera de ellos dos, yo no sé, pues a no ser que usted estudie y realmente empiece a estudiar la decisión 480, la decisión 486, del convenio de Cartagena, etcétera, tal, y sepa de derecho marcario para poder responder las objeciones de un tercero o de la oficina de registro, si no pierde la plata del registro. Entonces muchas veces dicen, yo no le pago al abogado porque yo paso ahí, y muchas veces pasa, pero otras veces digamos como artistas de reggaetón muy famosos le han negado el registro, y han tenido que volver a aplicar, volver a pagar el impuesto, y pagarle al abogado esta vez, entonces pierden plata. Entonces como les digo, hay que registrar la marca, ¿sí? Y eso es un problema porque, y eso se presenta también al punto de vista de los diseñadores gráficos y los diseñadores de marca, creadores de marca, muchas veces la gente, bueno, primero que todo existe ahorita un fenómeno que me parece la cosa más absurda del mundo, que todo se llame, la carnicería, la cervecería, la crepería, y el otro día, o sea, como si fuera un pueblo, como el mundo fuera un pueblo y fuera el único proveedor de esos servicios, ¿sí? Ustedes están poniendo una soga en el cuello y ahorcándose ustedes mismos porque ustedes no están siendo únicos, ustedes no están creando una marca como Google, una marca como Yahoo, una cosa que sea única, ¿sí me entienden? Si ustedes se llaman genéricamente, ustedes nunca van a poder, digamos, como tener eso como un bien, parte de esa empresa que en un futuro, frente a una negociación de una disquera o algo así, le represente un activo empresarial, y que diga, mire, es que el nombre de nosotros vale tanto, ¿sí? y nosotros tenemos el control del nombre porque existe el registro de marca. Entonces, pues, digamos, eso no se le pasa por la mente a ningún músico, yo sé, ¿sí me entienden? Porque, vamos a llamarnos de tal forma, pero nadie, ninguno hace ni como la búsqueda en internet, ni siquiera si el nombre de dominio está libre, ¿sí? si los, por ejemplo, los Beatles.com existe, ¿sí me entienden? Entonces, eso también es fundamental para lo que ustedes estén creando un grupo que pueda surgir y pueda volverse muy grande. O un super grupo, porque muchas veces se acabó tal grupo, se acabó tal grupo, se acabó tal grupo, y ahí formamos un super grupo. Eso también pasa. Bueno. Bueno. Entonces, fuentes de ingreso que ustedes tienen como un proyecto musical, lo principal, las presentaciones. Si ustedes tienen un proyecto musical que constantemente está viajando al mundo y está presentándose, ya con eso la tienen ganada. ¿Sí? Para eso que necesitan un promotor y un booking que sea bastante bueno, ¿sí? Que los mueva, que digan, mire, estos manes muy buenos están, no sé qué. Yo como músico, por ejemplo, pues yo toco la batería, pues yo no soy músico, la verdad. Pero a mí me dijeran, va a ir a tocar a Londres, y además le van a pagar, yo feliz. ¿Sí? Y fuera de eso, que eso sea constante. No, después de Londres vamos a Dinamarca, luego a Suecia, luego a Rusia, luego a Italia, todo eso, y de eso me dice, ya las ganancias del año, pues yo ya vivo de mi música. ¿Sí? Entonces las presentaciones es fundamental. Eso depende, pues, de qué tan atractivo sea su producto. Eso va acompañado, pues, de toda la estrategia de marketing, de la promoción, de la base de fans que ustedes tengan. No lo había mencionado, digamos, esa base de fans hay que cuidarla, hay que constantemente estar interactuando con ellos y eso hoy en día es más fácil porque ustedes lo pueden hacer a través de su Facebook, de su Twitter, etcétera, y los pueden consentir, digamos, a los fans que sean más activos en ese tipo de redes, le dan las entradas, pero que traigan a alguien más, etcétera, y eso les genera a ustedes ingreso. ¿Sí? La comunicación pública de audio o audiovisual. La comunicación pública de audio, radio, televisión, pero el audio, ¿sí? Digamos, pusieron mi canción en la novela de RCN y tal, por ahí, y usted cobra primero la licencia y segundo, cada vez que eso suene, Psycho, bueno, si usted está en Psycho, emitirá una licencia. Todo eso, digamos, por eso, digamos, las entidades de gestión colectiva muchas veces hacen eso mucho más fácil porque si usted es un productor de RCN o algo así, usted dice, ah, quiero la canción de tal, ah, pero no conseguimos el manager, no sabemos quién es el dueño de esta música, no figuran en Psycho, no, eso cámbienme esa canción. Sí, la cambian, de una. ¿Sí? Entonces, muchas veces por eso de pronto puede ser más conveniente en ese caso, si usted está sonando, está, está, pues está caliente, entiende, que usted pueda tener ya eso predeterminado con su, con la organización de gestión colectiva. Eh, merchandising, pues, todas las camisas, botones, gorras, zapatos, todo lo que a ustedes les pueda ocurrir, que los identifique ustedes, que además ojalá ustedes controlen la marca, ¿sí? O sea, que ustedes, digamos, nosotros nos llamamos los Beatles y la marca es nuestra. Entonces, si usted ve que alguien está haciendo camisas de los Beatles, usted le dice, un momentico, ¿sí? Usted no me puede dar las camisas. y, y si la persona, pues, dice, pues, pues, yo las puedo hacer, entonces, usted dice, nada, este es el registro de marca, yo no la puedo hacer, ¿sí me entiende? Si usted no tiene registro de marca, usted no puede impedir eso, ¿me entiende? Entonces, por eso también es importante eso. Y las fuentes de ingresos, la agencia, lo que les había dicho, la agencia les consigue, digamos, que la aparición en, en tales premios, o la aparición en, en tal comercial, o, o, pues, la agencia editora, la editora también se encargaría, digamos, como también de decir, bueno, están haciendo tal película, entonces, vamos a meter tal canción de estos manes, porque ellos tienen catálogos, y ellos lo que buscan es, de esos catálogos, producirlo. Pero si ustedes mismos son dueños de su propia editora, pues, también fantástico. Ustedes tienen que ser muy organizados, tienen que dar muy bien de la cosa, tienen que, como quien dice, saberse mover. Y bueno, esa es principalmente la exposición. Ya, el resto que será, responder preguntas de los que estén interesados. Gracias. Señor, yo voy a su pregunta. Sí. hay que mandar la partitura y la letra, sí. Sí. no basta con mandar la letra, pero es la letra y, o sea, hay que... Mira, ahí te dice, o sea, eso es algo como, eso se vuelve casi como mandar un correo, o sea, tú te metes ahí, y dice, ¿qué tipo de obra quiere mandar? ¿Audiovisual? o una canción, entonces usted dice, bueno, la canción. Dice, él manda el máster, o sea, el máster es la grabación, la letra, y la música, o sea, la partitura. Y ya, le sale el registro en cuestión de 15 días, y es gratis. Y es importantísimo, o sea, siempre y cuando ustedes sean más organizados con la, con los registros, con ese tipo de registro, y ustedes tengan todos los certificados de cada una de sus canciones, eso le, eso es, pues es un gran comienzo para cualquier tipo de cosa que ustedes quieran aprender con la música, pues a nivel de negocio. Y, ¿qué es lo que se llama? Bueno, más o menos, ¿Qué consejos para que un manager que usted buscan en un desarrollo? Parce, tiene que ser un man que les crea, que tenga ganas de, o sea, primero que todo, que les crea, que les crea, que les crea, y que, y que sea pilas, si me entiende, que sea buen vendedor. Si usted no puede contratarse a un manager bobo, que no le vaya, que, ah, ellos son un grupo muy bueno, y ya, ¿sí me entienden? O sea, yo como empresario, yo no voy a contratar a un grupo que yo no conozco, tal, mire, este mal, eso suenan aquí así, mire esta presentación, tal, mire toda la gente que está ovacionándolos, no sé qué, eso es muy importante, y que les crea mucho, o sea, que, que realmente sea un apasionado del proyecto, porque él también está invirtiendo en ustedes, ¿sí me entienden? O sea, ellos, digamos, inicialmente, si usted no tiene como pagarle, usted le va a decir, bueno, sobre cada toque que usted consiga, le pago un porcentaje, ¿sí me entiende? Ya uno negocia con lo que uno puede. Bueno, y la última pregunta es, porque es la tendencia que ahora, casi que no salen grupos, o sea, realmente eso no es de los solistas, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? No, no sé, eso debe ser un misterio igual, que porque reggaetón la gente le gusta, ¿sí? O sea, en una época pasaba que, que por qué salían los grupos, tanto grupos como los Backstreet Boys, NSYNC, ese tipo de cosas, ¿sí me entiende? Para mí era un misterio, ¿por qué salía eso? Y ahorita ya no están saliendo tantos. Antes lo hacían como, desde la verdadera necesidad de hacer futuro, ahora la necesidad de hacer billete. Pues es que todo el mundo está trabajando también, ¿sí me entiende? O sea, inclusive desde las big bands, de los años 20, 30, ¿sí me entiende usted? Sí, pero no es lo mismo cuando una banda, como que nace desde la musicalidad, ¿sí? Desde la hermandad, a cuando un mandito, como que aún no vamos a hacer billetes, ¿sí me entiende? Las dos, como los dos puntos de partida. Y hay gente que digamos, como Corcoen y la gente del Grunge, que decían, nosotros no queremos hacer billetes, pues están nadando en los millones, ¿sí? Serio, yo porque recuerdo las dos charlas, ¿en qué etapa o en toda esa línea que hablaste vos? ¿Dónde entra? Porque igual dijiste que una de las, si no es más importante, es la internet, ¿sí o que la venta en su red? ¿En qué etapa puede entrar, por ejemplo, Creative Commons? O esas otras licencias. Eso es para promocionar. Digamos, ¿usted Creative Commons? ¿O Creative Commons, que son otras formas de licenciar, que no alternas? Digamos, las licencias Creative Commons para, digamos, si usted, eh, usted suelta, digamos, algo con una licencia Creative Commons para permitir la difusión y la remezcla y muchas otras cosas, pues, porque hay diferentes tipos de licencias le pueden ayudar tanto para autopromocionarse o para interactuar con sus fans, ¿sí me entiende? Si sus fans son muy nerds y todos saben de computadores y saben remezclar video y audio y todo eso, entonces, ¿a usted le interesa que ellos saquen cosas de ahí? ¿Sí? Entonces, usted ya pre, antes de eso, usted ya le está otorgando esa libertad a esa gente. Eso aquí, ¿dónde se negocia? ¿Dónde es el que realmente hace? Si usted tiene control de eso, si usted tiene control de eso, usted lo puede hacer, ¿sí? Si, digamos, la disquera estaría de acuerdo, pero vaya a conseguir la disquera que esté de acuerdo, ¿sí me entiende? Pues, no sé. Pero, digamos, siempre, siempre, digamos, usted va, digamos, las licencias también buscan que, que nadie se apropie de eso, ¿sí me entiende? O sea, que eso siga siendo libre, etcétera. Usted sigue siendo dueño del máster, ¿sí? Usted sigue siendo dueño de la canción original. Ya lo que haga la gente a partir de ahí, listo, eso ya se regó y tal, y eso le puede ayudar a usted mucho en su promoción, y en su interacción con los fans, y en muchas otras cosas que seguramente a mí se me están pasando. en ese orden de ideas para los que están empezando hoy es mejor arrancar por ahí. Hay que ayudarse, digamos, sí, esas herramientas, obviamente, ¿sí? Digamos, usted es dueño del máster, y, digamos, eso tiene, esa canción tiene eso, pero entonces usted, digamos, la canción tal, el máster como tal es mío, pero yo estoy autorizando que hagan obras derivadas de él, ¿sí? Yo sigo siendo dueño de la obra original, ya las otras están, siguen, se riegan, etcétera. Hablan mucho con los DJs de electrónica, los productores, mejor dicho, y otros le hacen los remix, y una cosa es un tema original, y otra cosa es el remix, de quiencito, que lo que es Go Fue, es un boom. Eso es muy complejo, digamos, por ejemplo, McElmore, con Ryan Lewis, la canción, Trif Short, alguien salió y digo, eso es un plagio de mi canción, y usted escucha las dos canciones, y es bastante parecido. ¿Pero es porque hay brinds ahí? No, es que es exacto, o sea, usted dice, es exacto, sí, entonces, uno muchas veces, ¿qué? Como consejo, ¿qué le diría? Sáquelo, y lo que produzca ya es buen negocio, con el man que usted plagio, ¿sí me entiende? Hay un dicho que dice, que los grandes artistas, los artistas, la gente copia, pero los grandes artistas roban, algo así. Bueno, aquí está. Yo quería dejar a los, me decís, como si este es un choque, o sea, para una actriz, o para cualquier creador, debe ser uno de los puntos iniciales, para casi el momento de tomar la decisión, si firmo con esta espera, o me voy a ir a hacer, cuando usted no toma la decisión, es como voy a iniciar mi obra, y mi permiso, y voy a postre, sobre el teléfono, con la decisión, con la decisión, ahora en la revolución, pero aquí, y en este último año, elecciona ante la dirección nacional, el director y tomar esta decisión, que es más, digamos, de filosofía, pero bueno, no solo de filosofía, no solo de filosofía, sino de la vida, que es una propicia, no solo laestructura de la emoción, si no es una creación colaborativa que se inviten a festivales en los lugares del mundo que suban sus músicos a plataformas como Dicimix, a los movimientos y a la gente la pueda tomar en los lugares que se ve más allá nuevas obras derivadas pues digamos que siempre va a ser mejor darle apertura a la obra para que se ve más allá y luego la obra y solo la obra para que la obra es una creación que se ve más allá y luego y luego y luego la obra se pone que se ve más allá y luego ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo hago una obra, una canción, la monto, y alguien hace una, digamos, una copia, pero con dos cambiaditos de pronto en el círculo armónico y en la letra? Ahí entraría uno, o uno podría reclamar que... Primero que todo, ¿a usted le molesta? No, pero solamente hablando pues en términos legales. Por eso, si a usted le molesta, usted puede reclamar, ¿sí? Porque todos los derechos son suyos, ¿sí? Si usted ya otorgó ciertas libertades para que la gente haga con lo que es suyo, lo que ellos quieran, ¿sí? Ya está otorgando ese permiso, ¿sí? Si a usted le molesta, usted puede reclamar, claro. Pero hay un tiempo, por ejemplo, para hacer un remix de... Yo quiero hacer una canción, un remix de Money, de Pinto, y solo quiero poner el bajo. Pase, yo sé, eso es una parte que es muy compleja y hace muchos años se decía que eran cuatro compases, que eran... Sí, eran cuatro compases que usted podía copiar hasta 1930, pero hoy en día la interpretación de los jueces es que tan parecido realmente es, ¿sí me entiende? Si usted realmente puede entender eso como un plaje. Y muchas veces a la gente le molesta que le plagien una canción y que eso se volvió un éxito de millones de dólares y si usted no vio nada, ¿sí? Entonces la persona puede reclamar. Eso también es otra posición y eso también es libertad y eso también es lo que sea, ¿sí me entiende? Porque usted dice, yo hice esta canción y la cogió alguien y hizo algo exactamente igual, pero le adaptó una que dos cositas, pero yo nunca le di permiso. Pero entre las letras no existe como un tiempo determinado... Yo creo que él se le viene a las patentes que vence después de 20 años, ¿sí o qué? Ah, no, no, el término de derechos de autor son 80 años a la muerte del autor, o sea, inclusive si usted tiene una banda, meta como autor de la letra y si usted tiene hijos de dos años, métalo ahí también, pues, y ahí eso suma más años, ¿sí me entiende? Me hubiera dicho hasta los 10 años. Pero pues eso es perjudicial también, pues, para, digamos, toda la cultura se alimenta del pasado, todos los acordes han sido tocados. Ah, es que es una cosa. Entonces, entonces, digamos, ambas cosas están bien, ¿sí me entiende? Si usted no quiere permitir que nadie lo haga, está bien, también, ¿sí me entiende? Pero, 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 ¿qué? Pero, digamos, o sea, muchas veces eso, y esos fenómenos culturales que se dan a usted, muchas veces eso le puede representar muchísimo más que lo que sería a usted no soltar nada para que la gente pueda interactuar con su música. Pero, bueno, ahora vamos al otro extremo. Pues yo hiciste una canción y yo de casualidad hice una igualita. Pues sí me entiende, estuvimos a la misma escuela, no tenía el mismo profesor, y nos quedó igualitica. Y la mía pegó impresionantemente y la tuya no, oye, vos registraste la tuya. No, no sé, eso es un problema, pues, ya de probatorio, y ya es prohíbe que yo realmente lo plagiere, que yo en algún momento tuve acceso a su música, y eso es muy difícil. Y eso es muy difícil. Para mí, como abogado, era una pesadilla uno cómo hace para probar. A ver, me dice alguna pregunta. Señor. Yo leyendo una de las cuentas legales de derechos de autor, yo leí que, pues, en la ley que uno llama, no sé por lo que le entiendes de un juez, los derechos de autor están casi que desde el momento en que les viene la obra, a quien no se dedicará la obra. Sí, sí. Bueno, pero por ejemplo, usted coge eso y hace eso, pero entonces resulta que alguien sale de la nada y dice, no, dice, lo que pasa es que yo tengo estos testigos y este video donde yo toqué esta canción en tal lado y eso fue en tal fecha, entonces, se armaba un problema, hay de derechos bastante... No hay problemas, pero digamos que sí, digamos que, por ejemplo, yo cuando topongo las canciones, yo las grabo, ¿cierto? La grabacita así, el celular, y eso registra fecha, eso registra un montón de cosas que no se pueden publicar. Sí, sí, pero entonces, digamos, para la justicia, digamos, usted en cierto momento le va a tocar entonces pagar todos sus peritajes también para determinar eso y eso le sale muy caro. ¿Sí me entiende? Entonces, digamos, usted dice, necesito un ingeniero informático o lo que sea que me determine que esto fue grabar tal y tal es fechas. Sí, pero lo que yo le digo, digamos, como del registro y eso es como para que usted... Invitando al artista a tener un orden, ¿sí me entiende? Por eso le digo, eso es ahora que es un menú, porque yo, en mi caso particular, yo saqué como tres o cuatro canciones de YouTube y en ese momento no las he registrado. Y en ese momento las están vendiendo en una página cristiana y no tienen que ver con las cristianas, pues. Demándelos. Me di cuenta, me di cuenta que las están vendiendo en una página cristiana. Tiene mucha plata lo que tiene. Y sin autoridad, de hecho, yo creo que las siglas con ustedes y las están vendiendo. O sea, en dos o tres páginas cristiana están vendiendo mis canciones. No. No, cristianos hay que matarlos. Bueno, pero entonces usted la sube a YouTube, pero YouTube le preguntó a usted, ¿usted tiene todos los derechos registrados o la otorga con qué licencia? ¿Usted qué dijo? ¿Cómo así? O sea, cuando usted sube una canción a YouTube, por lo general siempre le dice, ¿este contenido con qué va? ¿Es todo suyo o tiene los derechos de tal? ¿Ya va adaptado a las licencias Creative Commons? ¿O dice, es todos los derechos registrados? ¿Usted qué dijo? Pues sinceramente, no me acuerdo. Tiene que revisar. Pero obviamente, si la subí, puede que no esté registrado, pero si me hable puesto que es mío, pues. O sea, esa es obra mía, compuesta por mí, arreglada por mí. Pero entonces, bueno, si tú dijiste que... ¿Tiene que hacer tarjetas, güey? Sí, sí, yo tengo. Si usted dice, por ejemplo... Usted dice, por ejemplo, yo subo esta canción y yo digo, es mía todo eso, pero ya otorga una licencia para uso comercial, venta, todo eso. O sea, que usted ya... O sea, usted está diciendo, es mía, pero yo ya otorga un permiso para todo eso. Entonces, ¿sí me entiendes? Ahí te estás contradiciendo y ahí vale la licencia escrita sobre lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, es que ellos, por ejemplo, la tienen ni siquiera... Como que descarga gratuita a cambio de mandar un mensaje texto... Eso es otra forma de generar ingreso también. O sea... En fin, yo no sé, por ejemplo, eso, cuando yo lo hice, es como que a qué mierda. Por eso, yo digo, bueno, igual, sí, cuando el programa de adelante lo te mando, es cuando... O sea, ya más famosos de las canciones. Sí, cuando el programa de adelante lo te mando, es que ya más las canciones se los pueden mandar. Una cosita. Cuando uno lee los... ¿Cómo se dice? En Facebook, cuando uno crea una cuenta, los términos, dice que todo lo que uno sube a Facebook... Tiene una licencia. Tiene una licencia de uso de ellos, pero eso no significa que usted esté haciendo transferencia de su propia... Ni de su foto, ni de su nada. O sea, ellos lo pueden utilizar como... Sí, pero digamos, Facebook tiene todo el contenido del mundo, pues ellos lo pueden utilizar para... Ellos dicen, para muchas cosas ahí. Eso es una licencia que sí, son licencias muy dañinas y analizar ese tema, digamos, la parte de propiedad intelectual y tal. Ellos dicen, no, las cosas siguen siendo tuyas. Entonces, ya con eso, digamos, el juez tendría que coger como eso diciendo... O sea, por más argucia que usted esté diciendo en atesto legal, usted le está diciendo absolutamente que las cosas siguen siendo de él. Usted tiene la licencia para utilizarla, etcétera, pero nunca se dio la propiedad. ¿Me entiendes? Y además, digamos, por ejemplo, ya si uno quisiera ser más exegetico y más riguroso con eso, pues para uno transferir la propiedad de algo tendría que haber un registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor también, conforme a lo que dice la Ley 23, ¿sí me entiendes? La Ley 23 de 182, que es la Ley de Derechos de Autor. Además, la Facebook, pues, y no va a pasar nada. No, no va a pasar nada. O sea, haga el registro suyo en eso y, digamos, usted monte las cosas por ahí, pero eso no... O sea, ya cuando la monte en plataformas digitales, digamos, usted la pasa a Facebook, pero usted no sube el MP3 o algo así, usted siempre se utiliza, es una plataforma, un... ¿cómo se llama? Un YouTube o un SoundCloud o lo que sea, y ya eso tiene... ya eso tiene otra relación jurídica, pues, entre ellos y usted. Y ellos ya tienen una cosa mucho más clara que ni Facebook, no, pero Facebook también, ¿sí? Entonces, pues, mirar eso es un camello, pues, hasta yo, hasta a mí me da pereza, pues... ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta ahí? La última. Bueno, entonces, como siempre, a mí se me olvidó el principio por los nervios del inicio, que el tarrito iba a pasar el aporte voluntario para los afiches y las calcas que ya esta semana la sacamos invitarlos a este jueves que viene Mariana Álvarez que es diseñadora gráfica especialista en tipografía y ella está muy preocupada cuando consume entonces tiene una charla y es un proyectico de ella que se llama 8 preguntas que debes hacerte para ser un consumidor responsable están invitados entonces muchas gracias a todos y que disfruten la noche gracias 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 gracias